Empezamos, venga. Ahora, veis los cuadrados que hay en la esquina, las pistas, el distrito del juego es la que está en la un pleno. Ahora, los cuatro cuadrados, que son casas, donde pueden entrar las ovejas. El espacio máximo para las ovejas es de dos. Entre Lucía, entre Pablo, ya no podría haber más de Lucía, pero sí puede entrar la tercera. Si le llega y entra a Borja, Lucía, que es la que más tiempo yo, tiene que salir automáticamente. No van a estar esperando si va a ser el primer en llegar a entrar. No, básicamente. Si no puede quedar ahí sentado, igual ves a entrar y salga vos. No ha salido de ti, me tienes que ir a otro. Esto puede ir a mí. Lo tenemos. Bueno, Pablo y Martín empiezan siendo lobos. Los demás cogemos pecho y lo espalamos de coro. Es el fondo de la esquina. Gracias. Gracias. Pones otra para que no te quites la buena. Ya a mí que no estoy en mentira. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Qué chico! ¡Estamos fuera, estamos fuera! ¡Gracias! 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 ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¿Qué pasa, Raquel? ¡Eh! ¿Está salido o qué? ¡Eh ! ¡Increíble! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Álmalo, álmalo! ¡Se llama arma! ¡Se llama arma! ¡Gracias! 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 ¡Lo que tú quieras! ¡Tiempo hay! ¡Gracias! 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 ¿Mi traición está grabada? Creo que sí. Ahora la veo en Youtube. Puedes hacer un comentario. Aquí me caí. Y así ya lo veo yo. Yo creo que sí, eh, Eloy? Sí. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?